El gobernador Miguel Barbosa anunció que fueron suspendidos los elementos de la Policía Estatal y el pasado martes fueron captados ingiriendo bebidas embriagantes en las calles del barrio de Analco en la ciudad de Puebla. A través de redes sociales, vecinos del barrio de Analco denunciaron a un grupo de policías estatales en la cerrada de la 16 Sur entre la 11 y 13 Oriente que ingerían bebidas embriagantes y discutían. Los policías que fueron captados en video portaban uniformes e incluso llevaban consigo armas de cargo y estaban en cuatro unidades, dos particulares y dos patrullas, situación que llamó aún más la atención de los vecinos. Están dados de baja, suspendidos. En un procedimiento todos los policías que fueron captados, que fueron captados ahí en imágenes tomando, uniformados y con armas, ya fueron suspendidos en una ruta de procedimiento administrativo para darlos de baja. Según los testigos, no era la primera vez que los uniformados usaban este lugar para ingirir alcohol, el cual además se ubica a tan solo unas calles de la dirección de la Policía Estatal. Apenas ocurrido este hecho, otros policías fueron captados en el municipio de Amozoc, ingiriendo bebidas embriagantes.